Somos un grupo, somos de Casilda, Santa Fe, que venimos todos los años a este encuentro y bueno, como siempre, no podíamos fallar este año. ¿Y en qué motos vinieron? Un poco variado, Honda CBR, Kawasaki Ninja 1000, BMW, también 1000, hay uno que vino con una Twister, una moto más chica, después tenemos un matrimonio amigo que es Honda K de Diamante, que también siempre están con nosotros, así que bueno. Y después dos o tres muchachos vinieron en la combi con la casilla que trajeron todos los elementos. Bueno, ¿y qué están por cocinar? Ya cocinamos un costillar y ahora estamos preparando para mañana un lechón. Ah, bien, se castigan. Sí, sí, bien equipado venimos con comida y bebida a full. Lo usamos como un encuentro del grupo todos los años, donde generalmente uno de los encuentros que no fallamos nunca y pasamos tres o cuatro días todo el grupo junto y la verdad que la pasamos muy bien. ¿Cómo ven el predio, el sonido, los números musicales? El predio muy bien, muy bien arreglado y bueno, la instalación es tan bárbara y el sonido espectacular. Estuvimos un rato, lo único que no nos ayudó el clima con el frío este año. La estamos pasando muy lindo, muy satisfactorio, se han cambiado mucho las cosas, está mucho mejor. Bueno, yo vengo de Pujato, hay 195 kilómetros más o menos, un poquito lo tratan un poco más el frío, pero bueno, lo estamos disfrutando, lo pasamos muy lindo y hay un grupo de gente muy buena, muy unida, estamos todos conformes. ¿Vas a otro motoencuentro también? Sí, cuando estamos al alcance y a la distancia vamos a otro encuentro, la pasamos muy lindo, siempre con el grupo que se pudra todo se llama. El licorcito justo para la gente que viene ahí medio pachurriando con el frío y ahí le levantamos la temperatura enseguida. ¿De dónde vienen? De Pérez, al lado de Rosario, amigo. Y nosotros somos hijos de la pandemia. Nacimos ahí medio entre el desconcierto de lo que vendría y bueno, empezamos a hacer estas cosas y laburamos bastante bien en la pandemia y de ahí empezamos a ir a eventos, ahora que se puede hace dos años empezamos a salir a eventos, bueno, estamos por primera vez acá en Diamante. Por primera vez. ¿Y qué le parece un poco el movimiento? No, espectacular. Nos han comentado que otros años fue un poco más concurrido, pero la verdad que bueno, por ser la primera vez estamos muy contentos, muy buenas bandas. A nosotros nos gusta el rock, muy muy buenas bandas la verdad. Impresionante. Creo que es nuestra primera vez que tocamos acá en Diamante Entre Ríos, tenemos una carrera larga, hace más de 30 años que estamos dando vueltas, así que siempre es hermoso tocar en un festival en un marco así de tanta expectativa con la gente. Bueno, ¿pudieron ver un poquito del predio, el movimiento? Sí, sí, la verdad que está buenísimo. Se ven ahí los campamentos, se ve que la gente también se junta para no solo lo gastronómico, sino para charlar sobre lo que nos compete acá que tiene que ver con todo el encuentro de motos. Así que bueno, acá también, acá el pingüino y Agustín, teclado, guitarra, super ratones, contentos de estar por acá. Bueno, ¿qué momento lo encuentra de la banda? Bueno, estamos en un gran momento presentando disco nuevo, aunque hoy vamos a hacer un recorrido general por la carrera, vamos a tocar algunas cosas del disco nuevo, pero nos encuentra en un año de muchos, muchos shows. Entonces estamos contentos con mucha actividad y eso, presentando el último disco llamado Carreras de Aviones. A nosotros nos gusta hacer canciones, básicamente, bueno, el rock and rock, rock y pop, y bueno, es eso, muchos coros, darle mucha prevencia también a los arreglos de guitarras, bueno, hacer la música que nos gusta.